Hola, soy José Luis Escudero, director de la revista Galería y de la Agencia Red. Y hoy hemos venido al Yokey Plaza a visitar dos de las tiendas que más me gustan. Y vamos a ver qué encontramos. A ver, por ejemplo, yo, el editor de la revista, ¿cómo es? Trato de ser clásico, trato de nada que llame mucho la atención. Nada que me quede mal, el fitting para mí es importantísimo. Entonces soy muy difícil para comprar porque me pruebo las cosas una y otra vez y hasta que encuentro eso que te queda perfecto, dices, ajá, esta es mi vida. Bueno, pero te propuse una ejercicio que era armar diferentes looks, tipo para una semana, para un chico. Looks para diferentes ocasiones. Ya, eso igual lo hablaría un poco, que me parece un poco... Me ha gustado, déjame decirte, porque no hay muchos padres que siempre van a usar bien dudas, así, de lleno. Ya, claro, y peor, hago más avesado, inclusive, porque estoy hablando de esto, porque a mí, personalmente, no me gustan los shorts muy abajo de la rodilla. Entonces yo me pondría este, si es para una cosa, tipo, casual, que puedes ir a algún lugar en... Ajá. No, hola, me voy a la playa. Hola, me voy a un almuerzo un sábado que tengo, con el shorts, digo, porque es verano. Esto me vamos a prohibir el... La costura... Azul, no, azul oscuro, oscuro. Ajá. Yo creo que igual también podríamos ir a ver, realmente, otra marca donde podamos conseguir... Algo más formal. Eso es bien casual. O ver qué cosas nuevas se están pidiendo para la siguiente temporada, y que de repente puedas decirnos cuáles son los indispensables para la siguiente temporada. Perfecto. Bien, ché, vamos. Me has traído acá al paraíso de los jeans, y no has elegido ninguno en el stand. ¿Qué cositas has elegido? Por ejemplo, esto acá, ahorita no lo vamos a usar de ninguna manera, porque con el calor que hace, imposible, pero... Es un avance temporal, y me parece que puedas elegir como que los indispensables... La casaca de cuero siempre ha sido ni muy formal, ni muy casual, la puedes usar, tipo, para cualquiera de los dos. Es bien versante. Abriga, tipo, de todas maneras. Entonces, creo que cumple su función, ¿no? Y es fácil en cualquier closet porque, como te digo, lo puedes llevar a cualquier sitio y vas a quedar bien en cualquier sitio con una casaca de cuero. He elegido este maletín porque, en verdad, me encantó. ¿Y por qué eres un chico progresivo? Porque, déjame decirte que encima, un chico con maletines... Ah, yo todo el día. ...que no sean los típicos maletines cuadrados, este, no hay. Y, de ahí, he encontrado camisas. Me da cuenta que soy más adicto a las camisas de lo que creía. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.